Tienen en conjunto casi 800 hombres y mujeres que trabajan en lo que es el sistema de emergencia de la provincia. Yo siempre digo que es la columna vertebral de nuestro sistema de emergencia por la potencia, por su profesionalismo, por su equipamiento. Y es por ello que desde este gobierno trabajamos en conjunto del primer día y tratamos por supuesto de colaborar a que este sistema crezca. Y hoy nos encontramos aportando 31 millones de pesos a estos cuarteles para que puedan por supuesto seguir equipándose y acompañándonos. Y no solo rescato la utilidad que tienen para la sociedad frente a las distintas emergencias que ellos nos presentan. La reserva de valor que constituyen, transmitiéndole a nuestros pibes, al semillero, a los chicos y a las chicas, estos valores que tienen que ver con la solidaridad, con el altruismo, con arriesgar nuestras propias vidas para el prójimo. Y qué importante que la juventud hoy vea en los bomberos voluntarios estos valores que se transmiten por supuesto hace muchos años y que son tan importantes para el futuro de nuestra provincia. Así que muy contentos, hoy una festividad y estamos todos aquí reencontrándonos en excelentes situaciones, digamos, para poder conversar, avanzar y soñar juntos cómo vamos a seguir trabajando en el futuro. Promovimos desde el Ministerio de Seguridad, desde este gobierno, desde el Poder Ejecutivo, la adhesión de la Ley Nacional de Bomberos Voluntarios que fue aprobada en la provincia de San Luis, que va a sumar más beneficios para los cuarteles. La provincia de San Luis no solo realiza este aporte, sino que también cubre, por ejemplo, la obra social de todos los bomberos voluntarios y también en caso de accidentes, en caso de retiros, la provincia de San Luis también hace su aporte. Viviendo en Los Peñitos, Durano Alto, Estancia Grande, Departamento Pringles. Ahí sufría el fuego, seguimos sufriendo siempre la posibilidad, la alternativa del fuego. Tengo la imagen siempre permanente de un bombero voluntario que no lo era, pero hacía la tarea de solidaridad y de bombero y de voluntario cuando sucedía la tragedia del incendio. Don Fermín, Don Fermín, Don Fermín. Y bueno, recuerdo siempre, cuando veíamos el fuego, la sierra, si iba a llegar o no a nuestras casas, lo primero que hacíamos, está Fermín por ahí, está atendiendo el fuego. No, ya dijo Don Fermín que el fuego se corta en la cañada, no sé cuánto. Era un mago del conocimiento, un maestro del conocimiento. La sierra es así. Bueno, y esto, de alguna manera, mencionándolo a Fermín, Estancia Grande, ya fallecido el hombre, lo estoy homenajeando a todos ustedes. Lo mejor, lo más bonito para las fiestas, lo más bonito para la Navidad, mucha paz. Y el Año Nuevo, con esperanza. Yo les aseguro algo, miren, no sé, quiero lo mejor, que el Año Nuevo sea el mejor para el mundo. Pero yo sí que sé que en San Luis, el año que viene va a ser mejor que este. Con mucha esperanza. Eso es la esperanza. Gracias, gracias, gracias.